Bueno, el Tribunal de San Cristóbal rechaza pedido de libertad condicional para el asesino en serie conocido como Jack el Destripador. Tenemos aquí en el estudio en vivo a Daya Sena, ella estuvo allí y nos trae todos los detalles. Daya, muy buenas tardes. Así es, Ana Rosina, 15 años ya han transcurrido desde que se cometieron esta serie de asesinatos que procedieron a partir de eso también de abuso sexual a unas 6 víctimas. Cinco de las cuales sí se abusaron sexualmente, tres de estas a las cuales este asesino confeso también asesinó y una de las cuales sólo pudo llegar a torturar. Este precisamente a través de un garante de una supuesta organización sin fines de lucro quería buscar una libertad condicional, pero le fue rechazada por la jueza Katherine Rubio del Tribunal de Atención, también de allá de San Cristóbal. Precisamente conversábamos con las víctimas desde tempranas horas de la mañana, quienes para estos era sumamente tedioso revivir estos 15 años que habían mantenido de calma tras todos estos atropellos que se habían llevado a cabo por parte de este hombre, Luis Cabrera. Asimismo, vamos a escuchar las declaraciones de estas personas, tanto familiares de las oxisas como también de las que se encuentran vivas. Defender la justicia porque la justicia tiene muchos problemas, muchos descréditos y venimos a defender la justicia para que la jueza Katherine Rubio no cometa otra, bueno, otro error, para no decir el otro tema, otro error, sacando a la calle a una persona que no está en capacidad mental de socializar con la población. Una niña estudiante que estaba terminando la universidad salió de su estudio, le echó mano y la agarró, la asesinó, le sacó hasta los ojos. No es justo que lo suelten, este asesino no puede estar en la calle, no es justo que demos justicia, que no lo suelten, por favor. Si la jueza lo quiere soltar, que lo suelten, porque ese lo va a acabar como quiera, como quiera, ese va a acabar. Y no, que lo suelten, coño, si quieren que lo suelten, por ese va a morir, coño. Ahí están las manifestaciones mayormente de impotencia de parte de estos familiares. Debemos resaltar que el modus operandi de Luis Cabrera era que a través de un vehículo Nissan color rojo se paraba en diversas estaciones donde usualmente se montaban los pasajeros, dos de esas en la Charles de Gaulle y también en la Jacobo Magluta. Ahí esperaba a jóvenes de entre 18, a menos de 30 años de edad, las montaba en el vehículo, tenía el vehículo totalmente preparado, cerraba las puertas y después de ahí las llevaba a terrenos baldíos donde abusaba sexualmente de ellas y posteriormente las asesinaba con un cuchillo que prácticamente les dejaba todas las vísceras y hay que resaltarlo porque es una petición de los mismos familiares, se las dejaba fuera. Esta es parte del panorama que se ha visto hasta este momento, lo que pudimos apreciar tanto allá en San Cristóbal. Este continuará sus otros 15 años de condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres. Esta es la información, Ana Rocío. Y hay quien dice que pocos son 30 años, Daya, para tanta crueldad. Muchísimas gracias por estar en vivo aquí en Ahora Más. Buenas tardes, compañera.